Yeah, esto es Rema, llevando el evangelio a través de la música, ajá Dios todopoderoso, ajá Tú me cambiaste la vida, porque tú eres un Dios perfecto Dios todopoderoso, tú me cambiaste la vida, porque tú eres un Dios de amor Eres un Dios de amor Papel, lápiz en la mano, hoy te escribo algo hermoso Haces que yo vivo maravilloso, oh mi Dios todopoderoso Dios omnipotente, salvador de toda la gente Dios omnisciente, mi vida contigo es excelente Dios omnipresente, no te veo pero si te siento Oh, amor verdadero, mostrase amor en el madero Perdonas a aquel que acepta el evangelio, porque contigo nada es igual Oh mi Dios inmortal, tu amor es real En el pasado yo estaba mal, te culpaba a ti amor real El culpable soy yo, no eres tú, el culpable soy yo, no eres tú Dios todopoderoso, ajá Tú me cambiaste la vida Elohim, oh mi Dios mi King, Adonai Dios como tú no lo hay Jehová iré contigo, yo muy pronto me iré Te abrazaré, te tocaré, te miraré Jehová rope delante de ti, mis rodillas se doblen Jehová shalom, contigo yo soy un campeón Jehová te decís que no, uno somos yo y tú Jehová makadesh, cambiaste mi mundo al revés Jehová roy, te adoro, te amo solamente a ti Jehová shama, eres tú quien tanto me ama Jehová nisi, derrotaste al pobre diablo cursi Jehová te cebao, llevaré el evangelio a través del rap y del hip hop Jehová yemulaj, bendice, protege cada día Guatemala Jehová maqués, tú cada día me aumentas la fe Jehová melet, me mostraste el camino correcto En el león, tú eres mi pasión, mi adicción Contigo volaré más alto que en un avión El olam, sigues siendo el popular de la lista No utilizaste de radio, ni revista, ni de Facebook, ni Instagram El jibor, de mí huiste el temor Tú eres mi amor, tú eres el que me mostraste tu amor